Sí, esta mañana yo estuve anoche hasta tardecita acá en el acopla y estaba todo normal y esta mañana me desayunaron los chicos del predio que me habían robado las ruedas del acopla y me da indignación porque yo lo único que tengo y vivo de esto y no molesto a nadie y tengo uno o dos clientes exclusivos como que no ando metiéndome en nada raro y que te pase esto te baja las ganas de laburar porque soy un laburante Además teniendo en cuenta que son dos o más nuevas y me decías que hace poquitos días que las terminaste de pagar Sí, ahora 20 días que las terminé de pagar y esto es sacrificio de todo un año que uno lleva para... Además subieron nuevo en esto y que te hagan esto Además el que lo hizo esto es gente conocida y que sabe lo que hizo porque de la forma que la sacaron, date cuenta que no rompieron nada directamente y sacaron las cubiertas Está hecha la denuncia Luis Sí, sí, está hecha la denuncia apenas los chicos me avisaron vine a ver y bueno Fui y hice la denuncia esperando que aparezca el que lo hizo Bueno, este predio no tiene cámara, ¿no? No, no tiene cámara, no Pero por lo que siempre se dejó acá porque nunca se tocaba nada, hay una luz Y bueno, estoy en dinero, te corto las ganas de laburar porque esto es sacrificio, eso es sacrificio mío Y sé que también tenés que trabajar ya mañana, tenés que cargar para viajar Sí, salieron unos viajes mañana y bueno, esto te frustra todo ¿La primera vez Luis que ocurre esto aquí en este predio? De lo que tengo entendido, sí, es la primera vez Porque es uno de los más seguros, hay casa, hay luz Del tiempo que yo le dejo nunca sentí nada Que hayan robado otra cosa Esto, ningún vecino pudo ver nada Teniendo en cuenta que hay luz, movimiento, alguna camioneta, algún auto, luces No, no, no han visto nada, lo único que los muchachos también lo que he hecho Siguieron encontrar un rastro de moto, se ve que la han sacado con una moto Y después la han cargado arriba de algo para llevarla, pero No, 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 hasta ahora no han estado preguntando, nadie ha visto nada Y la policía ya vino, me dijiste, así que habré que esperar ahora cuál es la investigación que va a llevar a cabo, ¿no? Sí, me dijeron que hicieron una mueve, a ver si los podían ubicar ahora medio prontón O a ver quién fue el que lo hizo, viste, que Ya está, ahora ya la ¿Cómo haces Luis ahora? Bueno, hay que sacar de otro lugar para poner ahí, para poder viajar ¿Cómo vas a hacer? Sí, ahora ves, hay unos colegas míos que me ofertaron por lo menos para que haga los viajes Y después, bueno, junta de vuelta y compra, no, ¿qué otra? La verdad que da bronca porque es el trabajo, como decías, el sacrificio de alguien Y que venga alguien justamente a llevarte, eso no es bueno, ¿no? No, no es bueno, no es bueno porque somos laburadores Y esto es mío Muchos me conocen, acá me conocen todos Y saben que no soy un tipo complicado, que no tengo drama con nadie Y esto es sacrificio mío, sacrificio mío, de mi familia Y bueno, así estamos Hay que seguir trabajando, no queda otra, pero ojalá aparezcan quienes hicieron esto, ¿no? Ojalá, ojalá aparezcan, ojalá y que dejen, que le pongan un fin a esto porque Como me pasó a mí, le ha pasado a otro y la mayoría del que tiene es laburador Tenga mucho o poco un tipo que labura Sí, además en jornadas tan complicadas cuando no hay demasiado viaje, ¿no? Sí, es segura que no hay demasiado viaje Date cuenta, Rocky, que una cubierta de esa hoy en día debe valer 18, 19 mil pesos Y para uno, es mejor hacer un viaje una vez al mes Y ni siquiera cubrirse cubierta con el viaje que hace Te mata, te corta los brazos Pero como fueron dos Dos, sí, dos Pero bueno Espero que la policía los encuentre y bueno Aparezcan, o que aparezca el que lo hizo Que se termine esto, porque los perjudicamos entre nosotros Más que en un pueblo que la mayoría tiene camiones y los perjudicamos El que me roben a mí, le roben a otro colega mío Te perjudica, porque somos todos laburadores Todos vivimos de esto Y encima este es un rubro muy golpeado, todos lo saben Así que bueno, me da indignación, me amarga Te da ganas de decir, vendo todo y me pongo a laburar de vuelta, de empleado Pero bueno, ¿qué le vas? Hay que salir, no me queda otra Gracias